El próximo día 27 de mayo es el Día Internacional del Celiaco... ...y vamos a celebrarlo por todo lo grande... ...ya puedes consultar la lista de actividades en nuestra página de Facebook... ...consigue entradas dobles para el cine, descubre el mundo sin gluten... ...y vive con nosotros este día, porque sin gluten, estamos de cine. ¡Gracias!